Ya lo saben queridos amigos, déjenme en la caja de comentarios todos los problemas que tengan para generar dinero en Facebook Y en los siguientes videos vamos a tocar estas temáticas y vamos a hacer guías, tutoriales y todas las soluciones para que puedas mejorar más rápido ¡Hey! ¿Qué tal queridos amigos? Soy Cris Loza y una vez más en este hermoso canal para poder ayudarte a mejorar tus ingresos dentro de la red social de Facebook El día de hoy voy a continuar con una serie de videos hablando sobre estas técnicas de escaparatismo El cómo puedo diseñar una imagen para que mis ventas, mis publicaciones en las páginas que tengo en Facebook tengan mucho más impacto Se pueda vender mucho más y pueda alcanzar mis objetivos mucho más rápido El día de hoy voy a tocar unos cuantos principios sobre este tema del diseño de imágenes Para que tú las puedas poner en práctica, para que tengas una serie de pasos que, bueno, seguir para que tú puedas construir muy buenas imágenes Y claro, algunos consejos que te puedan ayudar a mejorar más rápido Así que, préstame tus 5 sentidos Esto es, los principios básicos para diseñar imágenes en base al escaparatismo en Facebook Ya saben, como siempre, tocamos la base de estos temas en este hermoso canal Bueno, haciendo un pequeño resumen sobre lo que es el escaparate o el escaparatismo Es toda una técnica que utilizan las empresas o los negocios Más que todo, los que tienen tienda física Para poder atraer la atención de los clientes que están pasando cerca del negocio, ¿no? Y eso está compuesto más que todo por el tema del producto Algún elemento visual que sea atractivo, que sea llamativo Y que obviamente representa toda la filosofía del negocio Crea impacto y, por supuesto, genera ventas Y eso, del otro lado, también vamos a hablar un poquito del tema de Facebook Porque sabemos bien que el tema de Facebook es un tema visual Todos los objetivos, la mayoría de la gente que quiere obtener objetivos un tanto más económicos dentro de la red social Sabe que Facebook funciona con imágenes Funciona con material multimedia, con videos Entonces, sin más, te voy a ir mostrando todos los principios básicos de todas estas técnicas Para que tú puedas más o menos entender y puedas elaborar un proceso de evaluación y de fabricación de imágenes, ¿ok? El primer principio te habla sobre escoger un tema central Puedes diseñar una imagen en concreto sobre una temática en la cual tú estés metido En este caso, por ejemplo, si estás armando algo de ropa Puedes tocar un tema de temporada o un tema de colores Pero esta técnica te hace más enfoque en el hecho de encontrar una temática específica Algo que se aboque a un segmento de personas o a una fecha determinada O en algún caso, alguna tendencia que esté en las redes sociales Y en base a esa temática es que tú vayas a crear Por ejemplo, digamos que tú estás vendiendo ropa en la temporada de Halloween En la temporada en la cual todo el mundo utiliza cierta clase de colores relacionadas a los disfraces Es un tanto más vistoso Y quieres hacer publicaciones de estas temáticas En realidad, en vez de enfocarse en estos temas que son bastante genéricos Que cualquier tienda podría hacerla O cualquier página en Facebook Yo te recomendaría que toques temáticas más específicas Por ejemplo, escoger algún cuento específico de terror Alguna película en específico Y adaptar todas tus imágenes a esa temática Que es mucho más interesante Mucho más llamativa para los clientes Y por supuesto, te vas a diferenciar del resto de la competencia El segundo principio tiene que ver con el tema de la atención El punto focal de atención Y es que, claro, uno diseña imágenes con la intención de que sean atractivas Pero también tenemos que considerar dónde van a caer los ojos de nuestros clientes Y de los usuarios Tienes que enfocarte en el cliente Y llegar a pensar dónde pondría los ojos Dónde miraría en primer lugar en la imagen que tú estás diseñando En algún caso, es importante tener Por un tema de composición de imágenes Una imagen bastante grande y llamativa Donde el cliente de buenas a primeras Apunte su atención Y luego, claro, cuando revise el resto de la imagen Puede haber el resto de las características que tú le has puesto Este punto se puede sumar un poco más con el tema de iluminaciones Con el tema de colores Y claro, tú puedes hacer énfasis Y puedes crear puntos de enfoque A partir de estas características también Todo es una cuestión de diseño Ahora, el tercer punto O el tercer principio a considerar Es un poco redundante con el anterior Pero es importante que pienses en el cliente Claro, obviamente tú puedes tener todo un proyecto armado Puedes tener toda una tendencia de productos armada Pero es importante pensar Qué es lo que el cliente está buscando en este momento No está de más que te puedas fijar en las tendencias En este momento dentro de tu país o tu ciudad De lo que esté pasando Qué sea lo más llamativo Qué está de moda Qué colores se están tocando últimamente Y en base a eso Armar tu diseño Porque eso es lo que obviamente el cliente está buscando Para eso yo puedo decirte Que es muy importante que tengas definido tus elementos de mercado Que hayas estudiado todas las características de tu población Del mercado al que tú estás dirigido El cuarto principio está enfocado en el tema De que seas una persona arriesgada Seas atrevido en tus decisiones Pues claro, obviamente el resto de la gente Que está abundando en las redes sociales Toman diseños tradicionales Se enfoca en colores y tendencias Que son aceptadas obviamente por los clientes Pero esta técnica hace enfoque en el hecho De que si tú tienes un poco de riesgo Un poco de creatividad Y un poco de atrevimiento en tus imágenes Con el hecho de que claro Saques de foco a los clientes Eso te va a sumar Porque obviamente lo primero que no cuadra En toda una serie de pantallazos en imágenes Atrae la atención El quinto principio tiene que ver con la simplicidad Hoy en día la gente quiere comunicar mucho Y cuando tú tratas de comunicar muchas cosas Terminas llenando de ruido A todos los usuarios que están revisando tus publicaciones Y como producto de esto, de este ruido Es que la gente busca cosas que sean fácilmente digeribles Que sean sencillas a la vista Y que obviamente pueda transmitir un mensaje Solamente con verlo durante unos 3 a 5 segundos Porque la gente pasa muy rápido Entonces los diseños sencillos Son los que atraen más rápido a la vista No te olvides por nada del mundo Un mensaje que pueda ser muy complejo Se puede transmitir de forma clara y sencilla No necesitas llenar de muchos, muchos elementos tus imágenes Para lograr transmitir un mensaje que sea complejo Vamos con el sexto principio Y acá yo creo que voy a hablarte bastante sobre el equilibrio El equilibrio es una parte fundamental de los diseños que vas a realizar Tienes que combinar todos los elementos de una imagen o de un video si quieres Y tienes que lograr comunicar una emoción o un sentimiento Pero todo del lado de la sobriedad, de la armonía Para que el cliente o el usuario lo pueda recibir bien En este caso es importante que analices temas de colores Temas de contenido, temas de formato, el tema del texto Y también por supuesto es importante que revises el tema de sentimientos Todo lo que tengas que transmitir en una imagen Tiene que estar perfectamente equilibrado Y tengo que ser demasiado enfático en el tema de que La ubicación de todos los elementos sea muy, muy, muy pensado Nuestro siguiente principio tiene que ver con la revisión y la evaluación Podríamos decir que es el vistazo final Antes de publicar cualquier imagen Es importante que revises todo Cómo va a salir en los dispositivos Tengo entendido que para cada imagen que tú publicas en la red social Tiene sus dimensiones Tanto en el tema de si es en una página Como si es en un perfil personal Como si es en un marketplace Como si es en un grupo Revisa cómo va a quedar Tanto en ese lado como también en el tema del color Hay editores de fotos Que de buenas a primeras sale bastante bien en el editor Pero el color cambia cuando ya lo subes al internet Nuestro último principio tiene que ver con actualizarse constantemente Nada, puedo decirte que nada de lo que circula en Facebook es permanente Nada llega a atraer durante mucho tiempo dentro de la red social Por eso es que siempre tienes que estar en la actualización de tus productos Tienes que mostrar nuevas cosas, también nuevos diseños Y por supuesto también tienes que mostrar nuevas historias La gente en Facebook se aburre muy fácilmente Y claro que vas a tener competencia Que va a ver lo que tú haces Lo va a mejorar Y luego lo va a volver a lanzar Con lo cual vas a cambiar tu posición en el mercado Y eso es todo por el video del día de hoy Espero que les haya servido bastante Si fue así regálenme un humilde like aquí abajo Ya saben, compartan, compartan esta información Con todas las personas que estén generando ingresos dentro de la red social de Facebook Estas son mis redes sociales por si quieren seguirme Ya lo saben, pueden inscribirme en estas direcciones Para que podamos revisar sus negocios Veamos sus dudas Y por supuesto yo pueda aportarles con algunas soluciones Además de eso, ya lo saben, para mis siguientes videos Déjenme en la caja de comentarios Todos los problemas que tengan en Facebook Para que yo pueda ir armando siguientes videos, tutoriales y ayudas Para que puedan crecer más rápido Y ya lo saben queridos amigos Soy Virgiosa Y a todos los Facebookeros de este hermoso canal Les mando un abrazo muy grande Y nos vemos hasta un siguiente video ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!